Gente, en este vídeo vamos a hablar del ultimátum del Barcelona a Gerard Piqué, de las declaraciones de Dembélé sobre su futuro, de las declaraciones de Pedri sobre los nuevos fichajes y lo último del futuro de Junior Firpo y concretamente la cantidad que pide el Barça para vender al jugador. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar concretamente 4 noticias de actualidad culé, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones y saludar antes que nada a nuestro seguidor Alexander. ¡Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de Ousmane Dembélé que ha hablado de su futuro en una entrevista! Y es que dijo así el francés al diario L'Equipe, espero seguir en el Barça pero no lo sé, yo espero seguir pero ya veremos. Así de enigmático se mostró en dicha entrevista. El medio francés estuvo con el de Bernon la semana pasada durante el gran premio de Fórmula 1 en Mónaco y ahora ha sacado el encuentro en su edición de este miércoles. El atacante es una de las grandes tareas pendientes que tiene John Laporta en este segundo mandato al frente del Barça. El Galo termina contrato en 2022 por lo que este verano deberá renovar para no entrar en su último año de contrato. En el club no contemplan que se vaya gratis dentro de una campaña por lo que apretarán todo lo posible para que amplíe su vínculo con el Barça en los próximos meses. En esta entrevista Dembélé reconoció contactos con el conjunto blaugrana, aunque dejó claro que no tiene ninguna prisa por despejar su futuro. Dijo lo siguiente, nos reuniremos con la directiva del Barça, aún tengo tiempo, no tengo prisa, ellos tampoco, veremos qué pasa. Primero estoy totalmente concentrado con la Eurocopa, luego me iré de vacaciones. Ha sido una temporada bastante larga, destacó Dembélé. Dembélé da la sensación de que el ex del Borussia Dortmund quiere jugar con los tiempos a su manera, ya que el Barça es quien tiene la presión. Si los culés no consiguen que renueve, deberán venderlo de inmediato para que no se vaya gratis en 2022. Por lo tanto, parece que Dembélé entiende que los culés podrían ceder a sus pretensiones económicas si se acerca al final del verano y no ha renovado. Por otro lado, el Internacional Blue habló de su relación con Leo Messi, al que elogió como compañero y líder del vestuario culé diciendo lo siguiente, nos llevamos muy bien, estoy a su lado en el vestuario, es un buen tipo, un líder, es abierto, habla mucho, me llevé muy bien con él desde el primer día, no es una presión jugar con él, da muchos consejos en el campo, indicó el extremo de Vernon. En relación a esos consejos que menciona, Dembélé admitió que el argentino suele hablar a menudo con él para que tome la mejor decisión posible en el terreno de juego. Agregó lo siguiente, siempre me dice que vaya a provocar al oponente, que golpee, que regatee, que elimine a rivales. Cuando estoy a un lado, me pide que mire hacia atrás, siempre está posicionado para que yo le pase la pelota. Ahora finalizó diciendo Dembélé que, por tanto, sigue jugando a su antojo con el Barcelona después de cuatro años de lesiones y poco rendimiento. Ahora pide un aumento y juega con los tiempos. Desde el canal opinamos que la actitud del francés es lamentable. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora, chicos, a hablar de Pedri González. Y es que se ha pronunciado sobre temas de actualidad culé. El Canario jugará la Eurocopa de este verano con España y desde hace unos días se encuentra concentrado con la selección. Desde allí atendió al larguero de la cadena SER, donde habló sobre lo que está pasando en estos momentos en el FC Barcelona. El Canario se refirió, entre otras cosas, a los recientes fichajes del Kun Agüero y Eric García, que fueron presentados el lunes y el martes respectivamente. Dijo lo siguiente, Agüero es un magnífico jugador, va a sumar mucho, ojalá tenga suerte. Nos lo pasaremos bien en el vestuario, comentó sobre el delantero argentino. Por otro lado, al central lo conoce de las últimas concentraciones con el combinado español y reconoció que le felicitará. En cuanto le vea, agregó lo siguiente, cuando llegue a la concentración, le daré un abrazo y le daré la enhorabuena. Afirmó Pedri, que también se refirió al futuro de Leo Messi, que cada vez parece más cerca de quedarse en el Barça. El tinerfeño dejó claro que quiere al argentino en el Camp Nou, pero que no se meterá en su decisión. Ojalá Messi siga en el Barça, pero es una decisión suya. Si fuera mi decisión, sí, Messi siempre me ha dado consejos. Si te lo dice el mejor jugador del mundo, habrá que hacerle caso, admitió Pedri. Además del futuro del 10, otro de los asuntos pendientes que tiene Laporta es decidir qué hacer con Ronald Koeman. Pedri destacó la labor del holandés por apostar por él y darle la confianza, pero no se mojó con nada. Estoy agradecido con Koeman por los minutos que me ha dado. Su futuro lo tiene que decidir el club, ahí no me meto, lo tiene que decidir el presidente. Por otro lado, reconoció que está emocionado por jugar la Eurocopa y que se siente igual de cómodo que en el Barcelona. Diciendo lo siguiente ahora a disfrutar de la oportunidad que me han dado. Si me pone Luis Enrique, que nadie dude de que estaré al 100%, daré lo mejor de mí. No es muy distinto jugar en el Barça a la selección. Los dos cogemos el balón y nos asociamos. Luis Enrique me pide que reciba entre líneas para crear peligro. Por último, quiso dejar claro que ve a España favorita para ganar el torneo europeo y que no piensa en el resto de rivales a la hora de afrontarlo. Los favoritos somos nosotros, tenemos que tener la confianza para afrontar los partidos. Prefiero que las otras selecciones se fijen en nosotros en lugar de nosotros a ellas. Finalizó mostrándose confiado y muy ilusionado de cara a este europeo. Por tanto, esta es la opinión de Pedri en los asuntos de actualidad del FC Barcelona. Vamos a hablar ahora del ultimátum del Barcelona a Gerard Piqué. El central es uno de esos futbolistas a los que el Barcelona tratará de reducir el sueldo a lo largo de este verano, habiendo presentado al conjunto culé una oferta a la baja que el capitán azulgrana deberá aceptar, ya que de lo contrario, su futuro en el Camp Nou podría haberse sentenciado este mismo verano, siendo sin ninguna duda una de las sorpresas del mercado de fichajes que se abrirá el próximo 1 de julio. Según desvelo José Álvarez en el chiringuito de jugones, la idea de Laporta pasa por sentarse a negociar con Piqué una reducción salarial, la cual se considera necesaria para lograr mayor estabilidad económica en el club, algo que también se intentará con otros futbolistas como Sergio Busquets, siendo este un ultimátum que el central de 34 años deberá aceptar si no quiere ver cómo el Barça lo saca al mercado en busca de un traspaso con el que ahorrarse una de las fichas más altas y sacar así rédito económico. Por su parte, Piqué no se ha pronunciado al respecto, lo que alimenta las dudas acerca de la aceptación de dicha oferta por parte del Barcelona, en un movimiento al que habrá que estar especialmente atento, ya que en las próximas semanas podría llegar a hacerse oficial la salida de Piqué si éste decide no rebajarse el sueldo y salir al mercado en busca de un nuevo destino con el que abandonar el conjunto azulgrana después de ser uno de los grandes líderes del equipo durante la última década, por tanto, Piqué ahora mismo contra las cuerdas. Vamos a seguir este asunto muy de cerca. Y vamos a acabar hablando, chicos, de uno de los jugadores que también suena para salir del Barça en este próximo mercado de fichajes de Junior Firpo. La operación salida está a la vista en el Barça. Después de un curso un tanto irregular, pese a la consecución de la Copa del Rey de manera brillante, se prevé que haya varios cambios en la plantilla comandada por Ronakuman. Y es que el protagonista de esta noticia es Junior Firpo, que apenas ha disfrutado de continuidad en la ciudad condal. Es por ello que atendiendo a la información difundida por el diario Sport, el zaguero tendría serias papeletas para ser uno de los descartes estivales de la entidad presidida por Joan Laporta y parece que podría encontrar a Komodo en la Premier League. En concreto, el exjugador del Real Betis puede desatar un duelo a dos bandas en el Reino Unido entre el West Ham United y el Southampton. El Barça, por su parte, vería con muy buenos ojos la oportunidad de recuperar buena parte de la inversión realizada. En su día por el lateral izquierdo, los culés tratarán de hacer caja con Junior, si bien es cierto que son conscientes de las limitaciones provocadas por la crisis del coronavirus. No obstante, el cinco veces ganador de la Liga de Campeones habría dejado bastante clara su postura al respecto. Por lo tanto, abordadas las negociaciones con Southampton y West Ham, las pretensiones económicas del Barcelona ascenderían hasta la nada desdeñable cifra de los 16 millones de euros, una cuantía fija a la que habría que añadir otro montante en forma de incentivos, especialmente para sellar un acuerdo por la venta del que fuera jugador verde y blanco. Por tanto, esa es la cifra de venta que pone el Barcelona por Firpo, 16 millones de euros. Nos gustaría saber vuestra opinión sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!